Buenas noches a todas las personas que hoy, 26 de diciembre, nos hemos congregado en este espacio, en esta biblioteca municipal de Baena, bajo un común denominador. Compartir con el autor, nuestro amigo y compañero Francisco Javier Sánchez, Sánchez Cañete, la apertura en su pueblo, en Baena, de su segunda exposición escultórica, que reúne en esta renovada edición una cuidada selección de obras bajo el título genérico e interpelante de la alambrada. Personalmente, y en nombre del autor, sinceramente, antes de adentrarnos más a fondo en lo que va a ser el desarrollo estructurado de este acto, deseo manifestaros un saludo inicial cálido y cercano a todos y a todas en este espacio plural de encuentro y de creatividad que resulta ser la exposición. Y expresar el agradecimiento en nombre del autor y, como he dicho antes, en el mío propio, por vuestra presencia. Y lo digo subrayando la palabra presencia al acto, subrayando precisamente ese carácter que define a esta palabra, que para mí va mucho más allá de la mera asistencia rutinaria y protocolaria. Una presencia que la entiendo como acompañamiento, una presencia que es a la vez activa y contemplativa, una presencia que es diálogo abierto entre el observador, el espectador y el autor, y una presencia que también es convivencia siempre y que sabe alentar desde la cercanía, desde la observación y la sensibilidad la labor creativa de Francisco Javier. Por todo lo anterior, muchas gracias a todos y a todas, porque esta presencia, sin duda alguna, es una parte fundamental en la exposición y le da un sentido al mismo. Dicho estas primeras palabras de presentación y de saludo inicial, me gustaría compartir también con vosotros unas palabras acerca del significado que tiene este acto que hoy presentamos. Un primer acercamiento, subjetivo, ciertamente, al significado de esta original exposición, nos conduce a una vivencia primaria que ahora comparto con vosotros. Y es el celebrar de una forma efusiva que, en tiempos muy sombríos para la lírica y la estética, no sojuzgada la fría lógica de los mercados tan frecuentemente recurrentes ahora, surja en Baena una nueva experiencia artística con naturalidad, con sencillez, con calidad, sin más pretensiones, y no son pocas, que alumbrar con ello la surdible de una cultura viva que, tras amasarse paciente y artesanalmente en el taller del artista, luego con el tiempo se abre al público en general para su deleite y contemplación. El significado, consiguientemente, que para mí entraña este acto radica en que es una expresión diáfana de una experiencia creativa donde el verbo crear conjuga y despliega todo su potencial de realización que, para mí, da sentido a la humana existencia. Crear, con la C, construir, con la R, reflexionar, con la E, entusiasmar, con la A, animar, y con la R, revivir la ya antigua, mas no por ello necesaria utopía de un arte implicado que se reconoce comprometido y contaminado, entre comillas, por su historia, por su referente existencial, claro e ineludible. Es también para mí vivencia de un tiempo lúcido, de alegría y de placer contemplativo, como alumbramiento de vida. Estoy jugando un poco con alumbrar al hambre, como alumbramiento de vida, porque la manifestación cultural lo es. En este sentido, a punto, resulta relevante la coincidencia temporal con la celebración del solsticio de invierno de hace unos días y su atávica simbología asociada. Tiempo donde la luz despunta, una luz que renace de oscuridades como propuesta de creación, el sentido común, que renace de oscuridades en su peculiar y profana natividad para alumbrar en los márgenes del alambre, como propuesta de creación, el sentido común de una humanidad demasiado centrífuga de sí misma y que parece hechichada por el lógane de superficialidad y que, por lo tanto, tiende a ignorar la trascendencia de horizontes más allá de lo puramente material, aparente o descarnadamente pragmático. Tengo aquí a mi lado a Angelines. Ella, de una manera creativa, conjugando ese verbo que antes comentaba, ha puesto ilusión, versos y sentimientos a cada una de las obras, a cada una de las piezas escultóricas que Francisco Javier expone en esta su segunda exposición. Nacida en Baena y amante de la lectura y de la poesía, mujer siempre comprometida con su tiempo histórico, Angeline Ortiz Párraga ha participado en diversos recitales poéticos y ha recibido por ello varios premios en diferentes certámenes de mujeres creadoras, tanto en narrativa como en poesía. Enhorabuena por todos estos reconocimientos que distribuyan un trabajo que está bien hecho. Su versatilidad creativa, desde un planteamiento autodidacta que sencillamente impresiona, la llevan también al teatro, participando con Mastri en varias representaciones de obras, entre las que destaco, por ejemplo, la Casa de Bernarda Alba. Observadora, sencilla, afable, con esa profundidad delicada, cercana y sobria que le caracteriza cuando escribe, Angeline aporta sus versos a modo de exégesis lírica de la escultórica a obras de Francisco Javier Sánchez, dándole una nueva dimensión de una manera singular y consiguiendo plasmar una performance sutil que permite la profundización en la comprensión del mensaje ético y estético que plantea la obra del autor. En este polístico, elaborado por ello y por Francisco Javier, que luego ya tendréis acceso a él, se han recopilado todos estos versos donde Angeline plasma a modo de comentario poético sus impresiones que ella saca de la contemplación de cada una de esas obras. Bueno, pues en este polístico encontraréis su aportación poética, de la que destaco yo esos versos que te comentaba antes que encarar. Dejarme ser yo, dejar que el viento dance libremente entre mis dedos, que mi alma se muestra desnudo, que mi ilusión pasee por las nubes y sin miedo mi voz se hace. Me comentó que sí quería colaborar con él escribiendo algunos versos para la escultura. Y he ido viendo la obra poquito a poco, vi unas pocas, hace unos meses, último de verano, cosas así. Luego vi otra tanda de obras y al final no han podido hacer tantos versos como obras porque él ha estado haciendo obras hasta hace días. Entonces hay 24 poemas, pero las obras que se exponen no sé si son 30 o 35 porque este hombre no tiene fin. Entonces, estos poemas son subjetivamente lo que yo he visto en esa obra. Él me ha ido contando más o menos cuál ha sido su intención, cuál ha sido su sentir cuando ha estado creando esa obra y lo único que yo he hecho es mirarla, quizás con otro ojo, con otra perspectiva e intentar aportar un granito de arena para una obra tan grande. Hay varios poemas que a mí me han llenado más y me he quedado más satisfecha con ellos. De todas formas, el título del poema no tiene a veces nada que ver con el título que le haya podido poner a la obra porque yo lo veo a lo mejor desde otro ángulo. Como cada uno podemos verlo desde una manera distinta. Cada uno podemos observar las esculturas y ver cosas que a lo mejor a otra persona no se le pasan por la cabeza. Entonces, voy a leer tres poemas y hay que relacionarlos con la escultura porque esto, si la escultura, no es nada. Esto es simplemente mi impresión al ver la escultura. Pero esto tiene su significado viendo la escultura, que es lo importante y a lo que hemos venido aquí. Os voy a leer uno que se llama Gotitas de leche amarga. Me pidió Francisco Javier un poema para una madre que está desesperada porque no le puede dar a su hijo lo que quiere o lo que necesita. Pasa tantas veces en el mundo en el que vivimos, en los países del tercer mundo, en tanta pobreza como hay, y lo titulé así, Gotitas de leche amarga. ¿Qué miel no apartaría de mis labios, niño mío, solo por dártela a ti? ¿Qué nana no cantaría por darte un sueño feliz? Descálzame quedaré y mis zapatos acompañarán tus pasos allá donde quieras ir. Te guarecerás del frío con mis harapos. Hasta la luz de mis ojos regalaría solo por verte reír. Más mírame, qué poco tengo, qué poco te puedo dar. Gotitas de leche amarga y un amor que no conoce final. Este sería eso dedicado a una madre y a su hijo. Luego, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es saber cómo somos en realidad, si llega la gente a vernos cómo somos en realidad. Y ha hecho una escultura que es un desnudo precioso, un desnudo femenino, y esto es lo que yo he visto en él, Verdad al desnudo. Solo cuando nacemos somos verdad, pues al momento visten nuestra verdad con lo que quieren que seamos. Al crecer, aprendemos a vestir nuestro yo y ya no dejamos que nadie lo vea al desnudo. Vestimos nuestro ser de vanidades y creemos encontrar en cada ropa esa coraza perfecta que nos integra en el mundo. Qué más verdad que la piel, que se eriza a la más leve caricia. Qué más verdad que los senos, que alimentan a su vez la verdad de un nuevo ser al comienzo de su vida. Qué más verdad que ese vientre, qué más verdad que esa espalda y esos brazos y caderas y esas piernas torneadas. Hay un poema cortito que habla de unos pies, de unos pies que buscan su camino. No sé si lo encuentro ahora. Se llama así, camino. Porque lo que veo yo más importante en esta, bueno, más importante entre comillas, que siempre haya algún punto al que queramos dirigirnos, que siempre haya una ilusión por la que luchar, que siempre tengamos un camino que andar. Que los años no me dejen sin un camino que andar, que siempre encuentre un sendero que caminar, que luz catacón en la fiesta, o mi salandalia se lleve la traviesa ola del mar, siempre sea un caminante, con los pies sobre la tierra y un refugio al que cansado mis pasos puedan llegar. Enhorabuena, Francisco Javier, porque es magistrado. Además, tú ya lo sabes que lo pienso así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mexicoentes, al계로 de la... de las conversaciones con él allí, en lasaber y en su taller... surgió una palabra que le gustó al autor y que podía valer como calificativo para referirse, digamos, a su obra plástica en cuanto a escultura. Y era el concepto creado, un poquillo ficticio, de residuarte, residu y arte. Entonces yo leí llamado a esta exposición de Javier, Residuarte, la trascendencia de la materia en la plástica escultórica de Francisco Javier Sánchez. Una ligera aproximación a los aspectos biográficos del autor nos lleva a haberlo nacido en la ciudad de Baena, en el año 1959, en el serio de una familia con la impronta de Carmen y de Ramón, bien definida. De joven, Francisco Javier muestra signos por inquietud por el arte y sus plurales manifestaciones. Estudia ciencia biológica en la Universidad de Córdoba, licenciándose en el año 1982 y doctorándose por el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales de la Facultad de Ciencias de Educación en Córdoba en el año 2000. Desde hace ya más de 25 años, si mal no recuerdo, Javier, somos compañeros en las cuales las profesiones son las familias de aquí de Baena. Ensayista, divulgador de la ciencia, pedagogo de la educación ambiental, ha publicado un extenso e interesante elenco biográfico. Además, como persona que yo te considero humanista del siglo XXI, Javier cultiva y lo hace con mucho acierto la música, la poesía, la pintura y ahora, con esta segunda exposición, la plástica escultórica. Una persona de amplios conocimientos científicos, pero que me llama la atención y siempre te lo he reconocido, sabe conjugar un lenguaje plástico lleno de connotaciones y de sugerencias creativas. Tu obra escultórica evidentemente plantea una serie de circunstancias y de realidades que yo aquí la he intentado también plasmar de una forma breve para comunicarse a la terminada público asistente. En diálogo con el autor, este me sugiere una aproximación a su obra bajo esta denominación que ha aparecido en las invitaciones y en los carteles. El título genérico de la exposición es «En la alambrada», una denominación afilada, áspera, alusiva a dos realidades que están muy presentes en la obra que hoy se expone. Por una parte, alusiva al material de desecho que emplea como estructura base de sus composiciones, el sencillo y humilde alambre, y, por otra parte, su significación iconológica marcada de simbología, al considerar el alambre como metáfora expresiva de un universo de sufrimiento, abatimiento, soledades, crisis existenciales de una humanidad que no parece encontrar salida desde la solidaridad integral que dé sentido vertebrador a la vida. La escultura de Javier la conozco desde el verano de 2010, cuando desarrollaste esa primera exposición en el local de Cerama. Sin duda, para mí fue todo un descubrimiento inesperado, porque la verdad no me imaginaba, como antes también comentaba la compañera, la plasticidad y la expresividad de la obra. Más tarde, ya a mediados del mes de septiembre de este año, tuve la oportunidad de visitar el taller del autor y contemplar con asombro las nuevas realizaciones, que en aquellos tiempos era el germen de lo que hoy se concreta en esta exposición. Más tarde, ya a mediados del mes de septiembre de este año, Más tarde, ya a mediados del mes de septiembre de este año, Más tarde, ya a mediados del mes de septiembre de este año, Más tarde, ya a mediados del mes de septiembre de este año, Más tarde, ya a mediados del mes de septiembre de este año, Más tarde, ya a mediados del mes de septiembre de este año, Más tarde, ya a mediados del mes de septiembre de este año, Más tarde, ya a mediados del mes de septiembre de este año, Más tarde, ya a mediados del mes de septiembre de este año, Cuando en aquel momento yo visitaba el taller de Javier y observaba su obra y escuchaba atentamente sus explicaciones, como luego él va a hacer con nosotros cuando veamos la exposición allí arriba, me situaba ante su obra e intentaba contextualizarla en el buen sentido de la palabra dentro de la corriente generada un poquito de lo que es la historia del arte. Como profesor de historia del arte, cuando contemplaba una a una las producciones artísticas de Javier, intentaba conexionarlas y buscar como referentes en el arte contemporáneo de vanguardia para situar contextos y antecedentes posibles. Y en esta guisa iba recordando aquellas texturas y materiales de desecho que Braque o que Mimo Picasso, con unos resultados realmente revolucionarios y desconcertantes en el panorama artístico de entonces, empleaban en su obra. Recordaba también los planteamientos subjetivos de la llamada vanguardia, un título discutible, en los albores del siglo XXI y su afán por la investigación y la renovación en un concepto de arte interpelante, con afiladas preguntas como por qué el arte ha de ser siempre figurativo o por qué hablar de representación cuando el arte es pura presentación. Recordaba también la plástica de Julio González y su teoría del dibujo en el espacio, que le llevó al empleo del hierro, de varillas metálicas y otros materiales gráfiles que dan vida a forma estilizada, algunas cargadas de simbolismo y reconocimiento, por ejemplo, al papel de la mujer en la sociedad. Las enigmáticas presentaciones de Giacometti y su esqueleto en el espacio, con figuras de yeso, madera, metal, en alargadas composiciones, dinámicas, silenciosas, como queriendo demostrar con ello que la percepción o es subjetiva o simplemente no lo es. La sugerente propuesta del arte óptico, para que el espectador tenga la posibilidad de modificar la configuración de la obra y su significado rompiendo el concepto hermético y cerrado y único de la obra de arte. O, por ejemplo, también recordaba el Mínima Art de Volgein, con obras que no tienen título, para no condicionar al espectador y dinamizar la participación de este como diálogo creativo con la obra. Por otra parte, cuando Javier me explicaba la dimensión de sus obras en una clara tendencia a lanzar mensajes cargados de solidaridad y comprometidos con la realidad ecológica, también se me hacían presentes autores actuales que innovan e investigan en estos materiales de forma expresiva, como el japonés John Hoji y su fascinante escultura de inuncia a base de restos de neumáticos, que realmente son impresionantes, o Tom Deiringer y la reutilización de materiales de desecho como arte en armonía con lo natural y que él bautizó con el nombre de Reciclarte, por ejemplo. Ya centrándonos mucho más directamente en lo que es la obra, que yo le veo, desde mi punto de vista, a los nuevos aspectos de subjetividad y de proximidad a ti, una singularidad bastante relevante. Esta singularidad yo la aprecio en una serie de elementos, que ya luego vosotros tendréis la oportunidad de ir descubriendo y observando y comentando desde la exposición, que constituyen su morfología y su esencia artística. Y en este sentido, esta singularidad suya vendría marcada por los siguientes elementos. Destaco mucho en la obra de Francisco Javier una dedicación clara por la experimentación, a modo de alquimia del arte. Estuvimos allí en el taller y me hablaba y veíamos, yo veo una especie como de trabajo alquímico, capaz de expresar desde la humildad de los materiales empleados y su metamorfosis posterior, formas originales cargadas de una tremenda fuerza expresiva. Destaco también el magnetismo de su estilo personal, al crear unas obras que no pasan inadvertidas al espectador y que se proyectan sobre éste con una fuerza que, lejos de herirle, le incita a transitar por mundos sublimes pletóricos de sugerencia y de mensaje. En tercer lugar, un compromiso provocador, y empleando el concepto provocador en el sentido de provocar positivamente una reacción del espectador. Un compromiso provocador con la historia concreta de su tiempo, el tiempo que a Javier le ha tocado vivir, nuestro tiempo, al conseguir un concepto artístico depurado e inteligente que aúna ética y estética y que promueve la contemplación reflexiva y crítica de la obra. Una obra envuelta y envolvente en un lirismo delbordante, al que Angelina le ha puesto verso, capaz de persuadir al observador, paciente, y transportarlo a universos, tal vez oníricos, que permiten soñar con otros amaneceres posibles de sensibilidad y de revolucionaria ternura afectiva, tan necesaria hoy. Sus composiciones, con escorzo imposible, desbordante, con una plasticidad inusitada, invitan al observador a romper rutinas y prejuicios preestablecidos. Su marcado expresionismo, como formulación de interrogantes, aún abierto a la humanidad. Su obra sin título, que plantea una clara connotación de libertad comunicativa, pues permite al observador imaginar títulos dentro de sus posicionamientos subjetivos y creativos. Y, finalmente, también me gustaría destacar que en sus trabajos no existe una rígida perspectiva frontal. Su obra rompe la frontalidad. Son unas obras que, muy al contrario, exigen una contemplación pausada desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, incluso contradictorias, para profundizar con ello en la mirada y en la exploración de la obra. Antes planteaba yo esa composición del residuarte como característica que para mí define tu estilo personal, porque, observando y meditando estas obras, descubres cómo, utilizando residuos, residuarte, residuos, desechados por su inutilidad y por su fealdad, el autor consigue una gramática plástica sugerente en textura, en formas y en colores, reconociendo en ellas una dimensión trascendente de la materia. Es decir, la de aquellas piezas que, tras el trabajo artesano de Javier, minuciosamente científico, como bien científico que tú eres, vuelven a gozar de una nueva artística existencia. Concepto de estética caracterizado por la riqueza de matices en el uso de materiales reciclados, que gesta la siguiente formulación que también te gustó y que también se recoge, digamos, en la exposición. Existe vida creativa más allá del reciclado de los materiales. Metáfora imprescindible que aúna imagen y contenido comprometido en un mundo global que hace del desprecio y del derroche una forma de existencia humana, inhumana, por insostenible e indolente ante la necesidad extrema de quien la sufre. Felicidades, Francisco Javier, por todo. Felicidades por tu trabajo, por tu constancia, por tu buen hacer, por tu innovación, por tu investigación constante y gracias por permitirnos a todos y a todas disfrutar en el tiempo de unas habilidades autodidácticas bien perfiladas y que recrea un concepto de arte para abrirlo a una intemporalidad que nos lleva a resituarnos, que sería la otra connotación del concepto residuarte, ¿de acuerdo? A resituarnos desde la contemplación activa de la obra de arte y a trascender nuestra existencia desde cuestiones punzantes en la que exigen respuestas comprometidas sin olvidar por ello que pueden ser expresadas con una auténtica belleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me siento muy honrado con vuestra presencia. Solo tengo palabra de agradecimiento a todas las personas que están aquí en la mesa y muy especialmente a todas las personas tanto de Baena como también de fuera. Acabo de saludar también a una persona muy querida del Conservatorio de Lucena y lo agradezco de corazón. Voy a ponerme con permiso vuestro a la gafilla de cerca porque ya la presbicia que tiene uno con el cristalino no le permite a uno leer bien. Y voy a leer brevemente algunas cosillas que he puesto aquí. Voy a empezar con una palabra de Bob Dylan que dicen así. ¿Cuántos quería dedicarle? Quería dedicarle una forma muy especial a una mujer que yo le he tenido siempre mucho cariño. Sé que ella también me quería a mí y que me hubiera gustado que hubiera estado aquí. En alguna parte seguro que va a poder verla. Yo tengo fe en ello. Y que es la madre de mi cuñado Agustín, suegra de mi cuñada Pepi, que murió hace unos días. Y que es patrocinio Quiles Molina, que siempre ha estado muy cerca de mi trabajo y yo le tengo un enorme cariño. Simplemente voy a hacer un agradecimiento y una petición. Los agradecimientos a todos los presentes, como acabo de indicar, por vuestro cariño y apoyo, que me honran. Sois quienes hacéis posible el propósito de esta exposición que nace con un doble objetivo. Motivar a los jóvenes hacia la escultura con material de reciclaje y potenciar muy especialmente también por la cultura de nuestra ciudad, que tiene muchísimo arte, muchísima gente que se dedica a lo artístico. Y poner un pequeño grano de arena en ese sentido. Cómo no, a la señora alcaldesa de Baena, doña María Jesús Serrano, tanto por la concesión de la sala, que fue inmediata cuando lo pedí, el interés mostrado, así como por las palabras que nos va a dedicar también a todos vosotros y vosotras. Y también un poquito a mi humilde trabajo y muy honrado por su presencia y por el cariño que siempre ha mostrado y sobre todo para temas a nivel cultural. Y espero que sigamos en ese sentido porque yo quiero seguir creando cosas. Al señor concejal de Cultura, don José Tarifa, por su siempre disposición a colaborar con mi obra, así como por las palabras que también él va a pronunciar seguidamente. A mi familia, conchi, los niños, por los consejos, apoyo y labores de limpieza y estructuración de la exposición. Voy a hacer aquí un paréntesis muy breve, pero creo que es necesario. Fijaros que yo ahora realmente mi compañero y querido amigo cándido de siempre, al cual le agradezco nuevamente todo el esfuerzo que ha hecho, no ahora, sino en todo mi trabajo desde que lo conozco, hace ya más de 25 años. Dice que tengo un pequeño tallecito. Es verdad, tengo un tallecito de dos metros de longitud donde coge casamente una mesa. Me siento muy satisfecho por trabajar allí. Allí encuentro un rincón para el arte y para el arte, porque no tengo estufa. Me gusta trabajar para trabajar, digamos, con los pies en el suelo y no dormirme ni atufarme. Pero en gran parte de esta obra y de la exposición exterior, mi taller era la cocina de la casa. Entonces, tenía que trabajar, esta exposición se ha hecho de madrugada, entre las dos y las tres, tres y media de la mañana, cuando muchos duermen y otros trabajan en otras actividades. Mi caso es lo artístico. Entonces, pues, yo trabajaba en la cocina, pero con la idea de poder quitar todo lo que liaba allí, que era bastante grande, de suciedad, de materiales por todos lados. A veces ya cansado tenía que recoger lo que quedaba allí de la escultura y ponerla en el pasillo de la casa. Y los niños, pues, papá, ¿qué voy a pasar? Vale, pasa por encima. Ten cuidado, le vaya a dar un toque a aquella que está todavía secándose. Conchi, por favor, mete la compra por aquí. Ahora, cuando saquemos la basura, vamos a sacar la escultura, después sacamos la basura y volvemos otra vez a meter. Tengo un problema de espacio muy grande que me quita posibilidades de… A mí me limita mucho, porque yo siempre estoy creando algo. Siempre que tengo tiempo y siempre tengo tiempo. Siempre encuentro tiempo. Entonces, como estoy creando, si no tengo espacio, ¿dónde meterlo? Digo, Colines, ¿dónde meto esta obra? ¿No la acuerda del techo ya? Entonces, voy a seguir un poquito con los agradecimientos, porque va el tema agradecimientos. Y una pequeña petición, aprovechando que hay dos personas responsables del ayuntamiento, que sé que me estiman, como yo también los estimo ellos, y que van a tener muy en cuenta lo que les voy a pedir, que es muy sencillo. A don Cándido Rodríguez, compañero Rodríguez Navarro, y amigo de siempre, por todo el apoyo y la excelente labor en todo lo relacionado con esta presentación, los dibujos que veis aquí atrás, se ha preocupado de hacerlos para dignificar mi humilde trabajo. A doña Ángela Ortiz Priego, por los maravillosos poemas que nos acaban de recitar y por el apoyo que siempre he mostrado y predisposición a todo lo que es mi humilde trabajo artístico. A doña María Dolores León Salas, por su colaboración y apoyo en todo lo relacionado con la exposición. A don Rafael Santano, por su labor de facilitación de toda la infraestructura para la exposición. Se la agradezco muy, muy estrechamente, porque fue la persona que me acogió aquí en lo que es estas instalaciones, me lo mostró todo lo que había de infraestructura y se ha desvivido porque yo tenga esos materiales ahí siempre con María Jesús y con, coloquialmente, Pepe, porque además somos familiares, para que eso se pudiera desarrollar y la verdad es que sin un lugar donde poner la escultura era imposible. A doña Ana Cubillo, por sus gestiones para facilitar la exposición. A don Juan Carlos Sánchez, mi hermano, y a don Francisco Javier Cruz, por la preparación de la música y de la exposición, con su disco Crossroad, que es un disco precioso que lo podéis oír ahora después. A don José Cruz, por su trabajo fotográfico y de vídeo acerca de la exposición. Ya lo comentaba mi compañero, no es por redundar, es por agradecer aún más, por lo que yo repito nombre, por el agradecimiento enorme, porque si no contamos unos con otros no se puede trabajar en la vida. Las personas solas no podemos trabajar. No hay ningún tipo de arte sin que haya una simbiosis entre las personas y el que crea. Y el que crea tiene que crear y seguir creando, pero tiene que contar con personas que lo apoyen, si no tu trabajo no vale. Y si el trabajo artístico no se muestra a los demás, para que lo valoren, para que, de alguna manera, no digo juzguen el trabajo, pero disfruten de ese trabajo y con sus críticas constructivas podamos seguir mejorando, no habría arte alguno. Al comité de organización, que están las criaturas aquí arriba, todos familiares y amigos muy cercanos, don Manuel Cortés García, doña María Isabel Linares Moreno, doña Carmen María Cubero Sánchez, doña Noelia Cubero Sánchez, don Francisco Javier Sánchez Moreno y doña Inmaculada Sánchez Moreno, que están un poquito al cuidado de la escultura, porque si os digo que es importante, si venís con niños, tenerlos muy cercanos a vosotros, porque ya en otras exposiciones he tenido que ir casi con el superclub para pegar algunas esculturas que se habían deteriorado. Entonces, si los tenéis cercanos, mejor. Y la petición está en relación a lo que os he dicho. Aprovecho la presencia de… No me gusta mucho tener que pedir cosas, pero es que esto es una petición por necesidad, por necesidad. Yo vivo en un piso de 75 metros cuadrados con una cochera abajo y amplia, eso sí, pero ya he tenido que sacar el coche para meter esculturas. Entonces, el coche está en la calle y demás. Entonces, quisiera pedir a nuestra alcaldesa, doña María Jesús Serrano, que le quisiera formular la petición, que más bien, digo, es una necesidad, porque necesita un espacio donde poder depositar estas esculturas. Pues poco a poco han llenado todo el piso donde vivimos y no cuento con espacios donde poderla ubicar. Este evento limita mi producción artística, pues siempre me pregunto dónde voy, y lo he puesto con B y A con V, a poner esta próxima escultura. De forma que, con toda humildad y respeto, formulo esta petición, por si existe esa posibilidad desde el ministro del ayuntamiento, pues se tenga en cuenta esta petición. No hace falta que sea con premura, sino tenerlo en cuenta, porque es muy importante que, sobre todo a nivel de esculturas, tenga un pequeño espacio. Ya lo pensáis. Y si buenamente, puede ser. Sé que estoy aprovechando una situación, pero creo que también hay que saber pedir, porque pedir y se os dará. Y ahora, cuando ya hablen nuestro concejal de Cultura y nuestra alcaldesa, espero que disfrutéis de esta humilde y sencilla exposición. Muchas gracias. Espero poder, en breve, poder ofrecer otra nueva exposición de escultura. Ya hay nueva idea. Hay material preparado que mi padre Ramón se encarga de conseguir ese alambre que tanto necesito para la escultura. Ya la tengo ahí. Y es ya ponerse a trabajar durante la madrugada y dormir un poquito a la siesta, si no, no hay quien resista este trabajo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a todas las personas de la mesa. Muchísimas gracias también a esa persona que probablemente se quede en el tintero, pero por quedarse en el tintero está conmigo, porque yo guardo la tinta muy bien. Si alguien me ha dejado atrás, que se dé como si hubiera sido nombrado o nombrada el primero o la primera. Yo tengo que hacer las cosas y a veces puedo dejarme cosas atrás. Pero que se dé por aludido al 100% y que sigamos creando y sigamos disfrutando del arte en todas sus dimensiones. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Yo muy brevemente, puesto de estar aquí la alcaldesa y a ella la que le corresponde, voy a darte más sincera enhorabuena por este segundo trabajo. Me encantó el primero, ¿sabes? Y bueno, ahora te lo dirá la alcaldesa, lógicamente estamos siempre abiertos a cualquier tipo de iniciativa como es la tuya. Y desde ese sentido, pues lógicamente estaremos apoyando siempre todo este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches ya a todos y a todas, a los compañeros de mesa, por supuesto. Buenas tardes también, enhorabuena, a Angelina, enhorabuena. Y a Cándido, que ha ejercido el magnífico presentador del trabajo del autor y del artista, Francisco Javier, que por tanto no merecen nada más que felicitarlo, darle la enhorabuena, aún sin haberla visto. Estoy seguro que será un trabajo, como todos los que tú haces, sé de la dedicación, del esfuerzo y de tu sensibilidad artística y por tanto no me cabe la menor duda de que será excelente. Recojo tu petición. Por supuesto, como ha dicho el Consejo de Cultura y como tú has manifestado, el Ayuntamiento de Baena estará abierto a toda aquella iniciativa que en pro de la cultura de Baena se haga. En ese sentido, tenemos que facilitar, pues en estos tiempos en que la situación económica es complicada, pues tendremos que facilitaros la infraestructura y todo aquello que ahora mismo tenemos en Baena a disposición de todos aquellos artistas locales. Porque en estos tiempos en que, como decía, la situación económica es compleja y complicada, hay que admirar a aquellas personas que, como tú, se dedican a crear, a tener esa sensibilidad para donde se ven residuos otras personas, tú veas la posibilidad de hacer una obra de arte. Y además, me parece fundamental que se dedique esta exposición también a educar y a fomentar entre los jóvenes la posibilidad de, no solamente de crear y de hacer obras de arte con cualquier otra materia, sino con lo que son los residuos. Y ese residuos arte es un concepto que me parece maravilloso, que deberíamos de ponerlo en valor, de fomentar a niveles educativos esa técnica para que los chavales y las chavalas vean esa posibilidad de hacer arte con objetos que otros desechamos. Por supuesto, también me parece el tema o el material que utiliza muy interesante, porque el alambre, que curiosamente a veces se utiliza o como herramienta o como instrumento de barrera, de separar tierra, de separar espacios, de castigo, pues tú lo has visto como una posibilidad de crear arte y eso demuestra tu gran sensibilidad y ese poder mirar las cosas desde otro punto de vista y de ser más solidario y de fomentar cada día más la solidaridad y los valores que nos hacen sentir personas como personas y como seres humanos preocupados y ocupados por el bienestar de los demás. Y porque siempre vayamos, como decía Angeline en su verso, hacia algún lado y tengamos un objetivo. Y si ese objetivo es la cultura y el compartir con los demás, pues es doblemente aceptable y doblemente de agradecértelo y de felicitarte. Por supuesto, también decir que esto es Baena Cultura también, que todo el arte y todas aquellas iniciativas culturales que tengan las personas de Baena y los colectivos también es Baena Cultura, que como sabéis, desde el ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo importantísimo por recuperar patrimonio, por ponerla a disposición de Baena, pero también de la industria turística y de la industria cultural. Y todas aquellas iniciativas que vengan a contribuir, esa diversificación de oferta dentro de Baena Cultura serán siempre bienvenidas. Y por tanto, hoy tenemos que estar de enhorabuena porque tenemos una actividad más para visitar en Navidades, para ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas de Baena, pero también para todos aquellos visitantes que vengan de fuera y que se acerquen a Baena como esa ciudad donde la cultura está de moda, donde la cultura está poniéndose al servicio de los ciudadanos y donde además se pueden ver exposiciones como la que tú has creado. Por tanto, yo creo que no cabe más que felicitarte y que debemos ya de ir a ver la exposición porque todo el mundo estará deseando de verla. Así que enhorabuena y felicidades. Y espero que esta segunda no se quede aquí porque no puede haber dos sin tres. Así que estaremos a vuestra disposición para todo aquello que necesiten. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos